Historia. Tengo la certeza de que vosotros dos sois los héroes de la leyenda. ¿Qué in... qué in... qué in... qué in... qué in... qué in... qué... qué in... qué in... de... qué... qué in... de... pendientemente de los enemigos que enfrentéis. ¡Cállense! ¡No puedo hablar! ¡No se burlan de que no puedo hablar!